Seguimos con más y el presidente Donald Trump dijo hoy que estaría dispuesto a declarar una emergencia nacional para así poder construir el muro en la frontera sur sin tener que pedirle los fondos al Congreso. Lo dijo tras una reunión con líderes demócratas en la que intentaban llegar a un acuerdo sobre el cierre parcial del gobierno que ya va por su segunda semana. Randy Serrano nos amplía. El presidente Donald Trump estaría dispuesto a mantener el gobierno paralizado por meses o años hasta conseguir el muro fronterizo. Aseguró hoy desde la Casa Blanca que eso fue lo que él le dijo a los líderes del Congreso en una reunión a puerta cerrada que llamó productiva para tratar de llegar a un acuerdo para acabar con el cierre parcial del gobierno, aunque dijo que espera que no llegue a ese punto. Pero no hubo acuerdo alguno y los demócratas salieron frustrados. El senador Chuck Schumer dijo que la discusión se tornó algo contenciosa y dijo le pidió al presidente que no dejara a miles de empleados federales sin salario. Trump sigue empeñado en los fondos para el muro que el Congreso se rehúsa a darle. Quiere trabajar con los demócratas para poder tener un compromiso donde podemos tener más fondos para la seguridad de la frontera y al mismo tiempo abrir el gobierno de nuevo. Si los políticos no llegan a un acuerdo y este cierre se sigue alargando, los efectos se comenzarían a sentir más allá de los monumentos y los museos cerrados. Como por ejemplo en su bolsillo. Y es que el cierre parcial podría afectar los reembolsos de impuestos que millones de personas esperan en las próximas semanas. Si se alarga este cierre de gobierno, ¿qué pasa con los reembolsos? La gente se demoraría mucho más en ver los reembolsos de impuestos en sus cuentas, ya que es un proceso mucho más complejo para que la IRS pueda completarlo. Entre los más perjudicados por un cierre prolongado están además quienes reciben ayuda del gobierno para pagar sus rentas. ¿Por qué? Porque al no recibir los dueños de las propiedades su pago a tiempo, podrían empezar un proceso de desalojo. Quienes sí siguen recibiendo pago durante el cierre, los políticos del Congreso y algunos altos funcionarios del presidente Trump se preparan para recibir aumentos de hasta 10 mil dólares en los próximos días. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Randy, gracias por el informe desde la capital.